No me interesa llegar rápido a 20 millones de seguidores, no es mi meta tener 20 millones de seguidores en TikTok, ¿de qué mierda me sirve tener 20 millones de seguidores en TikTok? A mí me interesa ganar dinero, hacerme de propiedades, hacerme de negocios. ¿Qué pedo anda? Soy Isra. Bueno promedio, hace unos días hice un video acerca sobre las tiktokers que se creen Yerimua y mencioné de que pues si le iba a chido ese video pues iba a hacer un video acerca sobre Yerimua y pues ya lo están viendo obviamente, ¿qué onda? Ya que hace una semana se hizo mucho de hablar sobre esta tiktoker o influencer como quieran llamarle por tener la típica personalidad de la abuela castrosa que salía en la película de chicas pesadas así tipo de ser perra es lo que está de moda, ser acá en perra empoderada es lo que es de hoy y no importa que te embareces a los 15 años por alguien llamado Kevin o Brian y en igual algo que mencionaron mucho sobre ella es de que pues antes no era así antes era humilde y ahorita pues no tiene los pies en la tierra, tiene el ego hasta aquí arriba Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yeri yo vengo aquí a hacer una transmisión en vivo de maquillaje desde la página de Cosméticos Andrea para quienes no me conocen pues mi nombre pues es Yeri tengo 17 años, soy de aquí de Veracruz y pues yo vengo aquí a maquillarme, a enseñarles ¡Qué horror! y yo aquí con mis labios mal pintados ¡Ay, ay, ay! voy a tratar de arreglar esto, a ver qué onda perdón para el otro link, es que pues me sacó no sé por qué pero vamos a tratar de arreglar la cochinada como vieron banda a los inicios de esta Yeri pues se ve que era una chica acá humilde que pues solo lo que hacía era tips de maquillaje para que te pongas acá bien divina pero no sé si actualmente cambió su contenido y sigue haciendo tips de maquillaje o solo se la pasa hablando de su día a día y en igual y sobre todo hablando sobre polémicas o meterse en ellas ya que pues buscando Yeri en TikTok lo que más me salen son las formas de contestar a sus haters que lo contesta de una forma muy fina, muy eficaz No sé si alguno de ustedes sea un creador de contenido pero si te llega algún mafufo diciéndote mamadas en tu contenido pues lo único que tienes que hacer para papiártelo no es tener ningún buen argumento lo que tienes que hacer es sacar tu fajo de dinero y presumírselo y sobre todo decide la frase de tú eres pobre, no tienes iPhone y ya con eso el que te escribió esa mafufada va a terminar bien humillado, bien papeado pero igual aguas de que si vives en Ecatepec porque si no pues ya sabes cómo pueden terminar te van a atracar wey imagínate que terminaste tu carrera universitaria y has graduado con honores y buscas trabajo en una de las nuevas empresas más importantes del país pero te enteras de que la dueña de esa empresa es la Yerimuawey no sé por qué me recuerda a las típicas historias de Luz María que te sacaban de se burlaban de mí porque me vieron barriendo pero no sabían de que yo era la dueña de la empresa para reflexionar señores pero antes van de verdad que me motivan bastante suscribiendo a todo este canal todo pitreo y sobre todo me ayudarían demasiado de que siguieran la página de Facebook para llegar a los 5000 seguidores y Don Chuy me pueda afiar un taco de bistec no olviden seguirme en mi Instagram para fotos ex Don Chuy igual es ahí donde siempre he visto con su nuevo video o cuando estoy en directo en mi canal de Twitch y para la gente que me vaya siguiendo en Instagram si ganan una foto exclusiva de Don Chuy mírenlo todo bonito, todo comunista así que sígueme en Instagram y sobre todo en Facebook tiren paro yo no me veo abajo yo no me siento abajo sigo arriba pendejo la diferencia es que yo estoy arriba sola o acompañada pero yo arriba siempre llego sola es la diferencia entre tú y yo quizás dices ¿por qué no tiene 20 millones? tranquilo esto no es de velocidad esto es de resistencia yo llevo desde los 16 años tengo 21 ¿sí? y desde los 16 vengo construyendo lo que ahora soy ¿te guste o no te guste? esperen me está hablando un culo avanzaste sola pero acompañada y a la vez sola la verdad ya no entendí y sobre todo me dejas con la intriga me dejas con la duda de que qué es lo que va a pasar y me sales de que no espérense tantito de que me habló el cuno aguántense tantito porque me acaba de hablar la celebridad de una artista que es el cuno así que tantito aguanten no me interesa llegar rápido a 20 millones de seguidores no es mi meta tener 20 millones de seguidores en TikTok ¿de qué mierda me sirve tener 20 millones de seguidores en TikTok? a mí me interesa ganar dinero hacerme de propiedades hacerme de negocios ¿sí? yo ya me compré una casa en Veracruz le compré una casa a mis padres le quiero comprar una casa a mi tía quiero yo tener un complejo de departamentos y rentarlos ¿tú crees que me interesa ser influencer toda la vida? según yo lo que yo tengo entendido sobre TikTok es de que no te monetizan tus TikToks solo te monetiza tus lives y ya sea que tengas publicidades pagadas y podría entender ese punto de Yerimua de que pues no le interesa llegar a 20 millones pues en forma de negocio pero igual viéndolo en el punto acá como Yerimua de modo emprendedor a modo de tengo que sacar una casa a mi tía pues igual entre más seguidores tengas y obviamente tener mucha más relevancia pues las marcas te van a pagar más y viéndolo como lo expresa esta Yerimua pues tú como seguidor pues nada más te ve como un objeto monetario y no sé por qué dice de que lo único que le importa ahorita es de sacar negocios sacar casas y la chingada pero todo eso que ha conseguido pues es gracias a sus seguidores gracias a su audiencia porque si no fuera por el público que la consume pues no tendría nada de esos lujos y tampoco no me voy a poner acá en modo plan como los típicos youtubers todos falsos que te empiezan a decir yo te amo demasiado yo amo mucho a mis seguidores los amo los amo a todos pero aunque sea ser agradecido con lo que tienes porque gracias a hacer esto de ser influencer o creador de contenido como quieran llamarle pues es prácticamente un privilegio tú crees que para mí los seguidores lo son todo a mí me interesa aprovechar este momento exprimir todo el dinero que pueda porque el día que yo les diga adiós yo ya voy a tener un respaldo económico ¿sí? es algo que muchos pendejos con números como tú creen que lo es todo pueden haber gente con millones de seguidores pero una cosa son los seguidores y otra es la relevancia y otra es el apoyo fiel de tu gente en ese punto si le voy a dar la razón a este yerimo de que puede haber creados de contenido de que tengan millones de seguidores pero sus publicaciones o videos tengan como mil visitas y lo peor es de que algunos se sienten acá súper famosos y la chingada y no mames güey bien igual en la relevancia de que pues algún día puedes estar en el top y al siguiente día pues ya no eres nadie como en los típicos casos de las personas que se vuelven virales por ser memes por ejemplo el más reciente es el JH donde cuando era relevante todos estaban colaborando con él y ahorita pues nadie colabora con ese güey y en igual hay gente que está desesperada para tener un poco más de relevancia por ejemplo el Borja Escalona y el Fofo Márquez de que solo se hacen relevantes por las mamadas que hacen o estarse metiendo en polémicas igual como en el caso de esta yerimoa de que pues ahorita su forma de relevancia puede salir en el video de Hot Spanish con su novio el Naim que también es otra persona muy nefasta que en igual banda si este video igual le va bien chido como en el video anterior hacemos un video reaccionándolo de Naim y yerimoa y creo que una de las cosas más importantes en ser un creador de contenido pues es tener una buena comunidad ya que teniendo una buena comunidad que te aprecie demasiado aunque subas el video más pedorro del mundo la gente lo va a ver tu comunidad lo va a ver y les va a gustar hagas lo que hagas porque la gente te aprecia pero en igual con ese tipo de actitudes tan nefastos de en vez de ver a la chica que hacía tips de maquillaje y ver como creció de manera descomunal a ser una completa narcisista pues la gente pues se va a desilusionar y pues ya no va a estar pero bueno como dice ella pues hay que rascar esa relevancia hay que exprimir todo hasta que pues ya no salga nada y ya de ahí yo me voy pero bueno banda si les arruiné el día pues dejen su like ya saben que me botían bastante suscribiéndote a este canal todo pitero y sobre todo me apoyarían demasiado que siguieran la página de facebook muchísimas gracias Rafita, Viador y Alache por hacerse miembros del canal de nivel para las tortas en adelante y comprar el sim de Don Chuy ya saben que si quieren apoyar este canal todo pitero pues se pueden hacer miembros del canal o suscriptores de twitch ya saben que todo esto es para darle la papa al Don Chuy no olviden serme en Instagram para FotosX Don Chuy y recuerden banda siempre pongan los pies bajo la tierra yo soy Israel y nos vemos otro video cámaras chapa si act funny with the money oh you got me mistaken honey I don't wanna rape ya I just want the paper no olviden serme en Instagram y nos vemos en el próximo video